A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción, control de estabilidad, control de velocidad de crucero, computadora de viaje, seguros de protección para niños, seguros eléctricos de puerta, ventanas eléctricas. A continuación, estas son algunas de las estupendas de este vehículo. A continuación, estas son algunas de las estupendas de este vehículo.